Buenos días, buenas tardes, buenas noches, algo pasa con la cámara que simple y sencillamente no me veo, pero bueno, creo que es lo de menos, vamos a 20 mil millones, bueno de hecho ya son muchísimos videos con mi carota, entonces pasemos a la imagen importante. Algunos reconocerán a este par de cínicos, se llaman Felipe Calderón y Margarita, creo que Zavala, una vieja estúpida que no han hecho más que saquear y saquear. Lo que voy a leer a continuación es una investigación hecha por la revista Proceso, una revista que le ha resultado verdaderamente incómoda al gobierno y por más que ha intentado censurarla a través de sus aliados en los medios, afortunadamente Proceso sigue adelante. Esto es del 14 de marzo, en la revista Proceso dice Dispone ya de un terreno de mil novecientos cuarenta metros cuadrados. Y tres casas en la colonia Las Águilas, con una agravante, que en sus declaraciones patrimoniales ni siquiera lo declara a ninguna de estas propiedades. Muy bien el señor de la transparencia. Con omisiones en sus declaraciones patrimoniales y acogido a la opacidad que él mismo propicia, eliminando, o mejor dicho, agregando sesenta mil distintos candados nuevos al IFAI, Felipe Calderón hizo crecer once veces el terreno donde se asienta su residencia privada. Eso sí, usa todos los recursos de Los Pinos como si de veras fuera de él. Adquirió otros bienes inmuebles a nombre de su esposa Margarita Zavala, y aunque su salario es de menos de ciento cincuenta mil pesos mensuales netos, de mayo de dos mil ocho al mismo mes de dos mil nueve, saldó un crédito bancario por dos millones seiscientos doce mil pesos, contratado a un plazo de veinte años. Y no lo pagó en veinte años, lo pagó de madrazo, con un salario de supuestos ciento cincuenta mil pesos. Cuando la familia Calderón Zavala compró su casa en el dos mil tres, ésta se asentaba en un terreno de ciento setenta y cuatro metros cuadrados, y ahora se ubica junto con otras propiedades que ambos adquirieron, sin que Margarita Zavala reciba salario alguno por presidente del DIF. Digo, no es que haga algo en el DIF, pero digo, la señora no trabaja, la señora no percibe dinero, no es posible que se hayan podido hacer de este dineral. Es un predio que, repetimos, mide mil novecientos cuarenta metros cuadrados. Asimismo, de acuerdo con la versión pública de la Declaración Patrimonial de Calderón correspondiente a dos mil ocho, el presidente omitió la adquisición de una casa de doscientos treinta y cuatro metros cuadrados a nombre de su dichosa Margarita. Y el documento oficial de la Secretaría de la Función Pública, Secretaría, que se supone que está para controlar estos abusos, y que sin embargo hemos visto en los gastos pendejos cómo hace de las suyas para gastar, pero de lo lindo, tampoco registra que con la compra del terreno de setecientos setenta y seis metros cuadrados, Calderón se convirtió en socio de su esposa. Hágame usted el pinche favor. Esto porque desde dos mil tres, año en que Calderón dejó la dirección de Banobras para convertirse en Secretario de Energía, mucho que tiene que ver una cosa con otra, ella había adquirido allí mismo setecientos setenta y seis metros cuadrados. Vista desde afuera la casa de la familia Calderón Zavala, localizada en el número ocho de la privada de Cóndor doscientos treinta y uno en la colonia Las Águilas, no había cambiado, perdón, no ha cambiado desde aquellos tiempos, pero puertas adentro se descubren nuevas propiedades, una alberca, una cabaña, un amplio jardín y otra casa, marcada con el número nueve, que mide otros doscientos treinta y cuatro metros cuadrados, y sin embargo en México se calcula, según el Inegi, que el ochenta por ciento de las familias viven en menos de veinte metros cuadrados. Además cuentan con una propiedad de tres, bueno, miembros de familia, ya no familias enteras, sino cada miembro de familia tiene máximo veinte metros cuadrados para su espacio. Además cuentan con una propiedad de tres pisos en el número doscientos veintisiete de la misma calle del Cóndor, cuyas dimensiones con el terreno correspondiente son de mil quinientos treinta y dos metros cuadrados, con media cancha de baloncesto y lo que parece ser una pequeña bodega. No voy a decir nada, pero no me sorprendería que tuviera, pues bueno, alcohol ya, para decirlo completo. Estos bienes inmuebles pueden conectarse por dentro por una gruesa L. La familia Calderón Zavala renta la casa, jole, nueve de la privada Cóndor, al actual secretario de Desarrollo Social Heriberto Félix Guerra. ¡Qué bonita manera de lavar lana! Y aunque el proceso pidió al equipo de prensa de Cedesol los detalles del contrato firmado con la dueña oficial del inmueble, Margarita Zavala, hasta el cierre de esta edición evidentemente no se había producido una respuesta. Para la gente que sigue entrando, estamos leyendo esta publicación de proceso sobre el enriquecimiento ilícito del ilícito disque presidente. Sin embargo, es público que la esposa del titular de Cedesol, Lorena Cloutier Carrillo, ya salió el peine, funge como coordinadora nacional de la red de voluntariado del DIF, en tanto que la esposa del presidente encabeza el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia S.N. DIF. Perdonen al gato maullando, me llegó un mensaje. Y el Consejo Ciudadano Consultivo del DIF. ¡Ya cállate! Por estos cargos, ninguna de ellas recibe un salario, pues son honoríficos. Nuevamente recalcando que, pues sí, no sirven las señoras absolutamente para nada, solamente obstaculizan el trabajo, y sin embargo, a pesar de no recibir sueldo, sí reciben millonarias cantidades para estas casas. Esto es un extracto del reportaje que se publica completo, y que todavía pueden adquirir en la edición 1741 de la revista Proceso. Para todos aquellos felices que todavía confían en este desgraciado, pues este, salió peor, salió mucho peor que los anteriores. Les recomiendo también, por favor, que visiten el blog o que busquen en internet a la entrevista y al reportaje que hace Carmen Aristegui sobre el general brigadier Viviano Villa Castillo, creo que es su segundo apellido, no lo sé. Es un mandril que abiertamente describe las órdenes de los altos mandos policíacos y militares para enfrentar al crimen organizado. Maten sin preguntar. Total, no importa. Total, no los pueden meter al bote. Total, la vida no existe. Total, ¿para qué pensar? Nos da una muy clara idea de dónde han salido esos cuarenta y tantos mil muertos. Bueno, no serán cuarenta y tantos mil, serán treinta y cinco, más de treinta y cinco mil mexicanos, casi cuarenta, o más de cuarenta mil extranjeros. Podemos hablar ya de un holocausto mexicano de más de setenta mil y ahora sale el peine y me da mucho gusto que el fin Aristegui le está poniendo la atención que se merece, pero bueno, regreso en cinco minutos con los gastos pendejos de hoy. Van a ser de Pemex, estos son muy buenos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y salud. Buenos días, buenas noches y salud.